Estamos en la recocha del barrio Ortiz, aquí en el Pascualito, el límite es de la Comuna 20 y Siloé, y el Lido y la Comuna 19. Hoy es miércoles 20 de septiembre, hay aroma de gol, al fondo, al barco, coge el arquero. Se salva el equipo verde, y nosotros continuamos acá en el Pascualito, en la recocha del barrio Ortiz, saludando a la líder deportiva Carmenea Rosero, que también tiene el proceso con los niños, niñas, jóvenes, jovencitas, adolescentes, en Fútbol para la Esperanza, allá en el Polideportivo de la Estrella. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz, amarilla para el doctor. Vamos a estas horas de la tarde, en la recocha del barrio Ortiz. Un fuerte viento que azota la Comuna 19 y la Comuna 20, al fondo la ola, a ver, coge el arquero, sin ningún problema. Saludando a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jovencitas, adultos, mayores, usuarios de la Biblioteca La Esperanza, a los niños que también practican el fútbol allá, con la modalidad de fútbol para La Esperanza, un saludo especial. Hoy, 20 de septiembre de 2013. Gracias.